Su música te cuenta los secretos, sus deseos, el único. Llega Ricardo Arjona en su viaje tour 2015, este 14 de marzo. Y Univision Arizona tiene tus boletos. Visita univisionarizona.com o nuestra página de Facebook para tu oportunidad de ganar un par de boletos a este magno concierto. No te pierdas a Ricardo Arjona en concierto, este sábado 14 de marzo. Univision y Unimas Arizona te invitan. Univision Arizona